hola amigos de youtube cómo están espero que estén muy muy bien bienvenidos a este nuevo vídeo de el curso de programación de android avanzado y amigos vamos a continuar con nuestro curso el día de hoy vamos a ver lo que es el elemento bundle o el objeto bundle sale que es conocido como el que nos va a ayudar para guardar el estado de nuestra actividad a qué me refiero con estado de actividad bueno les voy a poner un pequeñísimo ejemplo sale tenemos aquí ya nuestro proyecto tenemos la parte gráfica tenemos la parte de la programación y podemos observar que bueno está vacío sale es el mismo proyecto que se llama avanzado que hemos estado utilizando para este curso y lo que voy a hacer es lo siguiente bien voy a agregar un text view y voy a agregar un botón vamos a hacerlo rápido un text view y un botón sale a este text view solamente vamos a hacerlo un poquito más grande vamos a hacerlo así para que se vea para que se vea bien y vamos a cambiar la gravedad de este objeto para que se ponga al centro ahí lo tenemos ahora qué es lo que vamos a hacer vamos a dar referencia a ese text view sale vamos a ponerlo vamos a nombrarlo así text view y también al botón vamos a nombrarlo botón perfecto vamos a hacer la referencia de la parte gráfica que es arriba es dentro no es aquí text view va a ser igual a hacemos un casteo a la casa de text de text view para que no tengamos ningún problema r punto id punto text view cual id me puso text view 2 y botón así de sencillo text view 2 y el botón hacemos lo mismo un casteo a la clase de botón find view by id r punto id punto botón y listo ya tenemos nuestra parte gráfica ahora vamos a agregar un escuchador sale a nuestro botón set on click listener new on click listener y vamos a indicarle que cuando nosotros demos clic en ese botón sale cambie de texto entonces text view punto set text vamos a poner un texto cualquiera mi nombre es daniel vamos a revisar si esto funciona correctamente sale para poder demostrarles lo que vamos a hacer el día de hoy ustedes ya lo pueden ver en el título del vídeo que es simplemente guardar el estado de nuestra actividad bien cuando nosotros cambiamos de orientación nuestro teléfono ustedes ya pueden recordar en el curso de android básico que la orientación es de qué forma tengo yo mi teléfono vertical u horizontal bien si yo doy clic en el botón podemos observar que me pone ahí el text view que dice mi nombre es daniel vale no tenemos ningún problema con esto qué pasa si yo giro mi teléfono ok lo que pasa es que android detecta que he girado he cambiado la orientación de mi teléfono y podemos observar que el texto que estaba ahí ok ha desaparecido ya no parece o ya no se puede leer el texto que dice mi nombre es daniel ahora lo que aparece es el texto que aparecía cuando inició la aplicación cuando inició esta actividad entonces qué es lo que está pasando aquí si yo des clic en el botón otra vez pueden ustedes observar que aparece ahí mi nombre es daniel y si yo regreso mi teléfono a la posición o a la orientación vertical lo que va a pasar es lo mismo ok lo que está pasando aquí es que android detecta que la actividad ok se ha iniciado nuevamente o ha cambiado y reinicia digamos la actividad desde su con sus datos ok de inicio lo que está pasando es que android detecta esto y dice sabes que tu aplicación se ha iniciado vamos a lanzarla otra vez desde el principio entonces hay algo que es este objeto pondo bien que nosotros creamos a la hora de iniciar la actividad con el cual nosotros podemos indicarle que queremos sale indicarle que queremos guardar algunos datos cómo vamos a hacer esto bueno lo vamos a hacer de la siguiente manera vamos a sobre escribir dos métodos bien primero que nada vamos a sobre escribir el método on save instance state sale vamos a darle en override métodos vamos a buscar on save instance state sale vamos a dar clic en ok y vamos a poder observar pues que nos genera aquí el método con otro objeto de tipo bundle que en este caso se llama out state ahora con el out state nosotros vamos a indicarle que cuando esta actividad cambie de estado guarde los datos en este caso solamente quiero guardar el dato de el texto que yo estoy ok indicando aquí en este caso mi nombre es daniel si yo giro sale se cambia el texto otra vez entonces lo que quiero es guardar ese dato cuando yo de clic en el botón bien que ponga el texto y si yo giro si yo giro la actividad pues que no se vaya ese dato que se quede ahí entonces vamos a indicarle a out state o más bien con nuestro objeto de tipo bundle que en este caso se llama out state que quiero poner un string en este caso una cadena quiero poner un string en ese estado de la actividad bien ahora para yo indicarle que voy a poner un string necesito dos cosas primero que nada una llave aquí me lo está indicando con el cual yo voy a recuperar ese string y después pues el recurso de donde voy a obtener o cual va a ser el valor que quiero guardar bien en este caso pues el key lo voy a poner fácil nombre y después el recurso ponemos coma lo voy a obtener del text view punto y vamos a convertirlo a string para que lo detecte como tal bien una vez que yo le indico a el bundle que estoy guardando una instancia un estado de mi actividad sale lo que me va a requerir es que una vez que se recarga la actividad sale pues que le indique cuándo es que se está recargando y qué datos son los que quiero recargar entonces vamos a generar después de esto el método on restore instance state sale ok aquí vamos a poder observar dos métodos bien pero están sobrecargados es decir uno tiene diferentes parámetros que el otro podemos observar que el de abajo tiene sale el bundle que nosotros necesitamos y tiene un bundle de otro tipo en este caso persistable bundle este no nos interesa solamente nos interesa el bundle el bundle que es sencillo entonces vamos a sobre escribir ese bien una vez que tenemos nuestro método aquí sobre escrito ya podemos indicarle a nuestra actividad que requiera ok que obtenga ese dato que nosotros ya almacenamos o ya salvamos en esta parte pues ahora queremos que lo requiera aquí como lo hacemos bueno vamos a decirle al text que se le asigna el texto sale y cual texto le voy a asignar bueno lo voy a recuperar de la instancia que ya guardamos acá bien vamos a poner aquí y como pueden observar nos requiere una llave en este caso que llave es la que le vamos a indicar pues la llave que nosotros dimos al momento de almacenar es entonces vamos a poner nombre sale y con esto ya nuestra aplicación debería de estar almacenando debería de estar guardando ese estado y recuperando el dato que nosotros le estamos indicando vamos a comprobar si esto es cierto sale tenemos ahí el texto si yo cambio el teléfono bueno pues se puede ver el texto ahí no tenemos ningún problema qué pasa si yo doy clic en el botón queda ahí mi nombre es daniel se pone ese texto y si yo giro nuevamente el teléfono qué pasa pues el texto sigue ahí ok ya que nosotros estamos almacenando ese valor y ya nuestra actividad detecta pues si efectivamente se ha cambiado la orientación del teléfono pero tú almacenaste ese dato y ese dato va a seguir estando ahí bien esto amigos es la forma de cómo nosotros podemos guardar y recuperar datos cuando el estado de nuestra actividad cambia en este caso cambió a través de la orientación de nuestro teléfono bien pero puede cambiar de algunas otras maneras vale entonces recuerden nuestro objeto bundle puede ayudarnos a almacenar la instancia o el estado de nuestra actividad amigos si ustedes tienen alguna duda de esto no se preocupen déjenla en los comentarios o envíenme su duda a las redes sociales para que yo les pueda responder un poco más rápido tampoco olviden suscribirse dejar su like compartir este vídeo con alguien que crean ustedes que le pueda ser de utilidad y nos vemos en el próximo vídeo bye Chau Chau Chau